Por tu fama, por tu estampa, sos el más lejos menetado de lampa, sos el más taura entre todos los tauras, sos el mismo mentarrón, quien te iguala por tu rasgo, en la canjeyes quebran el tajo, en la conquista de los corazones, en la ocasión. Entre el malevaje, ventarrón, a vos te llaman, ventarrón, por tu coraje, con tus hazañas, todos te aclaman, y a pesar de todo, ventarrón, dejo con tu pella, dices muy grande y sencilla, que su destino le señaló. Muchos años han pasado, y tu cuapesas y todos los barretines, las fue dejando por los cafetines, como un castigo de Dios. Solo yo te casi enfermo, con sus derrotas, mordiéndole el alma, pierdió el mal lejos, buscando su fama, que otro ya conquistó. Ya no sos el mismo mentarrón de aquellos tiempos, sos calzón para el antiguo, para el maula, pobre Cristo, y al sentir untado, compadron, muy retomado, recordás de aquel pasado, las glorias o amor, de ventarrón. Muchas gracias.